En la calle Novena con Carrera Quinta 25 del barrio Centro de Pueblo Bello, la extracción de policía realizó la captura por orden judicial al momento de solicitar de antecedentes judiciales al señor Néder Zúñiga, 24 años, el cual era solicitado por un grado de ejecución de penas y medidas de seguridad de la ciudad de Santa Marta, por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Situación judicial para cumplir condena en centro carcelario. En actividades de registro y control mediante puesto de control y solicitud de antecedentes, se logra la captura por orden judicial del señor Eugenio Malarriaga, 34 años, quien se movilizaba como caminante sobre la vía. Al solicitar los antecedentes, le figura una orden de captura emanada por la Fiscalía 34 de Caibas Montería por el delito de extorsión y concierto para delinquir, motivo por el cual la persona es capturada y dejada a disposición de la autoridad solicitante. Realizando labores de patrullaje, registro de identificación de personas y vehículos, es capturado en flagrancia el ciudadano Raúl Tellez, de 48 años, el cual se encontraba hurtando dentro de las instalaciones de un almacén de la ciudad de Ayupar, el cual se encontraba hurtando dentro de las instaladas 66 productos de gran consumo por valor total de 929 mil pesos, y el cual fue sorprendido realizando dicho ilícito. Por tal motivo, fue dejado a disposición de la Fiscalía URI de turno. En la Manzana 7 Casa 5 del barrio Maregua de la ciudad de Ayupar, se logró capturar por orden judicial por el delito de actos sexuales abusivo con menor de 14 años agravado al señor Sergio Rodríguez de 31 años. El detenido es dejado a disposición de la Fiscalía Saccional 31 URI. Posteriormente, en audiencia concentrada, le fue ordenada la medida intramural por la Fiscalía en turno.